Hola Horacio, te presento ella, esta es mi familia, bueno yo la Pato, él mi hijo Diego y mi marido Roberto, espero que te guste el álbum y espero que lo entiendas, te quiero mucho, la Sole haciendo payasada, ahí esta la Vilma haciéndose la diosa, este gordo es Alejandro de la Alejandrina, la Vilma con chapas, en el cumpleaños de la mamá, este es César, el hijito de Pepe, también es César con la Soli y Rafa, la Coti en el cumpleaños de mi mamá, la Soli y la Coti haciendo payasada, acá estábamos festejando el cumpleaños de la Coti, él es David, el nene mayor de Cristian, David, el más peticito, él es hijo de Cristian, Tommy de Carlos, Diego es mío y Nacho de la Silvia, esta la sacamos en las vacaciones de invierno en Bilismán, estábamos carneando para comer un asadito, él es Diego, mi hijo, ahí está la diosa de la Luciana y es el nuevo novio de Luciana, ya hace mucho que están juntos, todos viven juntos ya, ese de tu familia orejuda. El nene grande es Ezequiel, bueno con mamá y el nene chiquito es Dieguito, mi hijo. Bueno, acá está la casa de Bilismán, ya por fin lo están terminando, ahora vive Néstor ahí con la familia y bueno mi papá. Él es Isaías, es el nene más chico de Néstor. Bueno, ahí está Luciana, el novio, el tío Ángel y la esposa Chabela. Esta nenita es Luz, se llama Luz Ailene, es de Néstor. Y acá está mamá. Y acá estamos festejando el cumpleaños de mamá. Y acá está mamá Osa, haciéndose la fashion. Este es Mariano, ya Mariano tiene 19 años, está re grande. Él es Mateo, el nene más chiquitito de Cristian, tiene un añito y medio. Ella es la Mili, ella es la nenita de Luciana. Acá está Alejandrina, Mili, la nena de Luciana y mamá. Estábamos festejando el cumpleaños de Diego, mi hijo. De izquierda a derecha, Mili, la nena de Luciana. Mateo, el nene de Cristian. Diego, hijo de Patricia. Y David, también es hijo de Cristian. Acá está Gaby con Néstor. Este es el nene más pequeño de Cristian, con mi papá. Acá está Pepe y Poppy. Acá está Matute, haciendo un asadito en el alto. Acá está Matute, haciendo un asadito en el alto. Bueno, acá estoy yo con mi hijo y mi marido. Bueno, acá está la Sole y Rafa. Esto fue en Navidad del año pasado. Rafa y la Sole ya tienen su casa y viven juntos. Ahí lo tenés, así como lo ves, policía. Ahí está Néstor también, otro policía. Bueno, ahí está Matute, fritándonos empanaditas en el bautismo de Mateo, el nene de Cristian. El es Tommy, el nene más chico de Carlos. Tiene seis añitos. Bueno hermano, espero que te gusten y que entiendas. Son un montón de sobrinos nuevos que tenés. Espero que te guste mucho el álbum. Y te quería decir que te quiero un montón. Chao viejo. Doan brodero. Claro. Gracias.